Por muy difícil que se pueda percibir desde afuera, aspirantes del tricolor construyen la unidad y eso marcará la diferencia en la presente contienda electoral, sostuvo Roberto Sandoval Castañeda, alcalde de Tepic con licencia y aspirante a la gubernatura de Nayarit, tras acallar rumorología que pone arriba del RIN a los tres candidatos del PRI. Hay madurez, hay consensos y aparte hemos caminado en el recurso del respeto, no se parece este proceso al proceso de hace seis años donde las descalificaciones entre los precandidatos, entre los grupos, el problema que había, hoy ha habido respeto en Gerardo Montenegro, hoy ha habido respeto en Ron Mejía, hoy Roberto Sandoval ha hecho su parte respetando a los dos senadores y bueno, estamos listos para poder concretar ya la unidad y la victoria que tanto queremos para Nayarit. Sandoval Castañeda fue muy enfático al insistir que dentro de su partido prevalece la madurez y el consenso, no nada más de palabras sino también en la práctica. Negó que tanto Gerardo Montenegro como Raúl Mejía estén empeñados en retirar su apoyo a Roberto en caso de que él fuera el candidato elegido. Yo no he escuchado ese tema de parte de los dos senadores porque definitivamente no va a ser el candidato quien nosotros decidamos, porque no puede haber tres candidatos, va a decidirlo la gente en base a una encuesta o en base a unos acuerdos que puedan generar el triunfo. Yo no he escuchado ninguna descalificación de esa de los senadores, he tenido una comunicación directa y además nuestro ya próximo presidente Humberto Moreira está muy interesado en ganar Nayarit y a eso a mí me fortalece. La llegada de Humberto Moreira fortalece la democracia, fortalece la participación ciudadana y fortalece los candidatos que representen el triunfo para el PRI. Ante los medios de comunicación, el aspirante a la gubernatura de Nayarit aprovechó la oportunidad para indicar que no son los tiempos para atender caprichos personales, pues de ser así pudiera ocurrir lo que en Guerrero y Sinaloa, acción que dijo descarta sea el caso para Nayarit, indicó que aun cuando él no se vea favorecido como candidato, no se irá del PRI. Creo que no va a pasar porque somos tres candidatos y de los tres candidatos somos personas totalmente convencidas de que el partido y la unidad nos va mejor en el PRI que fuera del PRI. Así que yo soy el que decían que me iba a ir y que ya era candidato de otro lado. Yo reafirmo mi militancia PRI, reafirmo que soy aspirante del PRI y que no me voy del PRI. ¿Humberto está preparado para ser y para no ser candidato? Estoy preparado para la victoria del PRI. Gracias. 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 Gracias.